Muchas gracias, buenas tardes. Como ya lo habíamos anunciado hace unos minutos, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien cumple una visita de trabajo aquí en la ciudad de Santiago, ofrece ahora o deposita una prenda floral a los restos del expresidente Salvador Allende, aquí en el Cementerio General de Santiago de Chile. Recordemos que el expresidente gobernó Chile durante los años de 1970 y 1973, en el que fue derrocado. Una de las principales iniciativas, por lo que se le recuerda, es la reforma agraria que tuvo gran impacto en Chile y también el aumento salarial de los trabajadores. Acompaña al presidente de la República, el canciller César Landa y el embajador de Perú en nuestro país, Jaime Pomareda. Luego el jefe de Estado estará trasladándose hasta un hotel conocido de la ciudad capital de Santiago para sostener encuentros bilaterales con tres presidentes de Estado. Retornamos más adelante con mayor información.